En esta oportunidad vamos a demostrar el siguiente límite por definición, y vamos a hallar el valor de delta, para un epsilon igual a 1 y un epsilon igual a 0.1. El límite que vamos a demostrar es el siguiente, observa que x tiende a 1, de la función 4 más x menos 3x al cuadrado, y eso es igual a 2. Para poder hacer la demostración del límite, primero vamos a entender que significa eso del delta y el epsilon. Para ello vamos a tomar entonces esta gráfica de acá para captar bien esa teoría de la demostración del límite por definición. ¿Qué nos dice lo siguiente? Cuando un límite de x cuando tiende a c, esta x cuando tiende a c sabemos que va debajo del límite, solo que se corrió en la imagen, de una función cualquiera va a ser l, y eso significa que para todo valor de epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 que cumple esta condición. Pero antes de hablar de estas condiciones vamos a relacionarlo con la gráfica. Observa que este valor que está aquí, que es el número c, es hacia donde tiende el valor de x en el límite. En otras palabras, si esta de acá es la gráfica de tu función, tú te estás acercando a ese número c por la izquierda y por la derecha. Y ese valor que te vas a acercar, se puede decir que es un valor x cualquiera. Ahora, detalla por favor que esa distancia que hay entre c y x, si tú quieres la distancia de cualquier número, o mejor dicho, la distancia entre cualesquiera números, tú lo que tienes que hacer es sacar la resta y obtienes el valor absoluto. Por ejemplo, si yo quiero la distancia entre el 2 y el 6, puedo decir 2 menos 6 o 6 menos 2. Es indiferente como los restes, al final lo que haces es restarle y obtienes el valor absoluto y sacas que la distancia entre ellos es 4. Por eso es que aquí, tú estás restando y le sacas el valor absoluto, porque aquí estás diciendo cuál es la distancia entre el valor de x que estaba acá y el número hacia donde está atendiendo el límite. En otras palabras, esa hipótesis lo que está planteando es que la distancia entre el número y c tiene que ser menor que delta. En otras palabras, no te puedes pasar de este renglón, que del otro lado sería lo mismo, este renglón que está acá. Ahora, si esto se cumple, implica esto que está acá. Ahora yo te digo una cosa, cualquier número de x que tú tomes en una función, cuando tú lo evalúes, te va a generar un resultado que sería f de x, ¿cierto? Por eso, para este valor c, que está aquí, va a generar en el eje y un número que sería l. En otras palabras, si tú tomas acá un valor x cualquiera, te va a generar aquí arriba una función que sería, o el valor de la función que va a ser f evaluado en esa x, ¿cierto? Ahora, detalla lo que dice, que f de x menos l, que l es el resultado cuando evalúas c en la función. Observa entonces que la distancia entre f de x y l, que es esta expresión que está aquí, el valor absoluto entre f de x y l, es la distancia entre f de x y l. No puede ser más grande que epsilon, y epsilon es el valor que va representado o va conectado directamente con el delta. Significa entonces, que al final, la distancia entre x y el número hacia donde va tendiendo el límite, tiene que ser mayor que cero, es decir, positiva. No existen distancias negativas, para empezar por allí. Y tiene que ser menor que el valor delta, que es un valor arbitrario que vamos a tomar. Y eso va a implicar entonces, que la distancia entre el resultado cuando colocas esa x, y el resultado cuando colocas c en la función, esa distancia en tu eje y, ojo, va a ser al final menor que epsilon. Entonces allí, espero que haya quedado un poco más claro este enunciado, que al principio puede que sea chino. Ahora vamos a aplicarlo en este ejercicio. Veamos lo siguiente. Tendríamos entonces, que la función es toda esta expresión que está acá. Luego, el valor hacia donde tiende, que es decir, c, el valor hacia donde tiende x, es 1. Y el resultado para x igual 1, de esa función, es 2. Es decir, si tú evalúas aquí este 1, el resultado que vas a tener es 2. Aquí tienes l, aquí tienes c, y aquí tienes la función. Por ello, nos quedaría de esta forma. Observa que la distancia entre el valor de x que vayas a tomar y el número hacia donde tiende el límite, tiene que ser menor que delta. Y luego, toda la función, que es esta que está acá, menos el valor de L, que es esta que está acá, tiene que ser menor que epsilon. ¿Por qué le coloqué aquí la expresión de que eso es mayor que 0? Por transitividad, habíamos dicho que delta tiene que ser mayor que 0, y que epsilon también tiene que ser mayor que 0. Y recuerda también que al hablar de distancias, no existen distancias negativas. Por ello, aquí siempre tiene que aparecer el mayor que 0. Ahora, la clave es trabajar con la expresión de epsilon, porque epsilon observa que va a depender, este ancho de acá depende netamente del valor que tenga delta. Por eso es que tú vas a tomar primero cuánto vale delta, para así encontrar la relación con epsilon. Ahora, tú lo que tienes que hacer es trabajar esta expresión para encontrar este término que está acá, que el valor más grande que puede tomar ese término va a ser delta. De esa forma, enfocándonos entonces acá, te vas a olvidar de que eso tiene que ser mayor que 0, porque la meta es encontrar cuál es el valor más grande de toda esa expresión. Detalle entonces lo siguiente, sería allí trabajar lo que está internamente, donde el 4 con el menos 2 se van a restar. Y vamos a organizar un poco más la información. Tendrías allí menos 3x al cuadrado, más x, más 2. Eso estaría dentro de un valor absoluto, y eso tiene que ser menor en ese caso que epsilon. Ahora, te invito a que repases la factorización en los videos de inequaciones, para que obtengas allí la siguiente expresión. Luego de factorizar ese polinomio, en tal caso sería 3 que multiplica a x menos 1 que multiplica a x más 2 tercios. Teniendo entonces ya factorizado ese polinomio, observa que internamente tienes la expresión que estábamos buscando, que es el valor en el eje x, que vamos a encontrar su valor máximo que va a poder tomar él, que sería delta. Ahora, no olvides que esto que está acá, es exactamente esta expresión, que es al final la distancia que hay entre la función y el valor que toma, en ese caso, l. Ahora, como estamos calculando distancia, la idea es encontrar esa distancia máxima. Observa que si esta de acá arriba es f de x, y aquí tienes l, la distancia mayor que puedes tomar para que el límite exista, sería epsilon, que es ese que acabo de dibujar. Por ello, aquí es importante que eso no pueda pasarse de epsilon, porque si no, no podrías demostrar el límite. Ahora, por ser una distancia, la idea es encontrar el máximo valor de esa distancia, y el máximo valor de esa distancia va a venir dada por la distancia que va a estar en x. Porque el máximo valor que tú puedas tomar en x, te va a representar aquí el máximo valor entonces en y. Y por ello, al esto de acá, que es esta misma expresión, al ser una distancia, vamos a buscar que sea la más grande posible. En ese caso, lo que vamos a aplicar allí es una reescritura de la expresión. Detalla, por favor, que el menos 3 lo voy a agrupar con este término de acá, porque sencillamente el x menos 1, ya sabemos que el máximo valor que puede tomar sería entonces, para ese caso, delta. Reescribiendo allí, tendrías que el valor absoluto de x menos 1, voy a dejarlo en paréntesis, por el valor absoluto de menos 3 que multiplica a x más 2 tercios. Observa que por propiedades de valor absoluto, este menos 3 va a quedar positivo. Es lo mismo que lo dejes como un 3 positivo. Y si lo multiplicas distributivamente acá adentro, observa que tendrías 3x más 2. Por ello, podemos concluir entonces que esa expresión, al reescribirla, sería el valor absoluto de x menos 1, que va a multiplicarse por el valor absoluto de 3x más 2. Y eso, al final, todo tiene que ser menor que epsilon. La idea es que todo esto sea el valor máximo posible. Ya sabemos que el valor más grande que puede tomar esta expresión sería delta. Por ello, allí, lo que nosotros vamos a hacer es escribir que eso va a ser delta por el valor absoluto de 3x más 2, que sería una distancia al final. Ahora, te recomiendo que no lo pases hacia allá dividiendo. Normalmente, cuando explican este tipo de ejercicios, la gente agarra esto y lo pasa dividiendo y dice que delta va a ser menor que epsilon sobre toda esta cantidad. Yo prefiero dejarlo allí porque al final tú estás buscando cuál es el máximo valor que puede tener esto, para que al final eso va a garantizar que el límite exista. Por el hecho de que epsilon va a ser más grande que el mayor rango posible. Y ahora, vamos a buscar el máximo valor que puede tener esa expresión. Pero para saber el máximo valor de todo esto, tienes que saber cuál es el máximo valor que va a tomar x. Y para ello, vamos a partir de la expresión inicial donde x menos 1 va a ser menor que delta. Aquí es donde se toma un valor arbitrario de delta. El valor que tú tomes es indiferente. Hay gente que toma el 1, que toma un medio, un tercio, etc. Mi recomendación es la siguiente. Vas a concentrarte en esta expresión y siempre vas a tomar el número que va a multiplicar a la x, que en este caso es 3. Por ello, delta aquí va a ser para nosotros 1 entre el valor que multiplique a la x. Si ese 3 no existiera, delta sería 1. Pero ahora, como el 3 es el que multiplica a la x, lo colocas acá y delta es un tercio. Simplemente esto te va a garantizar que las cuentas sean un poco más sencillas. El valor es arbitrario. Recuerda que aquí en la gráfica, el valor de delta tiene que ser lo más pequeño posible. En principio, lo más que podría valer delta en tal caso sería, por ejemplo, un 1. Por eso es que normalmente las personas usan allí el número 1. Ahora sigamos acá. Si delta es un tercio, observa que al sustituirlo aquí, tendríamos que el valor absoluto de x menos 1 es menor que un tercio. Y allí aplicamos las propiedades de las inequaciones, donde nos quedaría eliminar los valores absolutos. Y nos queda que x menos 1 es menor que un tercio, pero mayor que menos un tercio. Ahora, de acá vamos a encontrar cuál es el mayor valor posible que puede tener x. La idea es despejar la x si sumas 1 en los tres términos. Te quedaría en ese caso x en el medio, del lado izquierdo menos un tercio más 1, cuando lo sumas es dos tercios. Y del lado derecho, un tercio más 1 es igual a cuatro tercios. Observa que estos son los valores que puede tomar x en ese caso, y el más grande es cuatro tercios. Por ello, te quedas con ese valor. Pero el detalle está en que ahí no tienes x, tienes tres x más dos. Por ello, aquí tú vas a trabajar esta expresión hasta tener tres x más dos. Si multiplicas por tres toda la expresión aquí en el medio, te quedaría tres x. Y al multiplicar por tres del lado izquierdo, se cancela este tres. Y del lado derecho también se cancela el tres. Y observa que te olvidas de los decimales. Esa es la razón por la que te comenté que delta la tomaras como un tercio. Ahora, al sumarle dos, te quedaría lo siguiente. Este es tres x más dos en el medio, menor que seis, porque estaría sumando a la izquierda. Y menor que cuatro, que estaría sumando a la derecha. Aquí tienes entonces el rango de valores, el mínimo valor y el máximo valor, que va a tomar esta expresión. Pero como tú quieres que todo esto sea lo más grande posible, te quedas entonces con el seis. Quiere decir que allí, cuando ya tienes esa cuenta, recuerda que delta nosotros habíamos dicho que era igual a un tercio. Ese fue el valor que nosotros tomamos. Luego, tomas esta expresión, sustituyes el valor máximo que obtuvimos, que es igual a seis. Es decir, delta por seis, menor que epsilon. Y allí es donde vas a pasar el seis dividiendo, ya que garantizaste que la distancia sea máxima. Por lo tanto, delta tiene que ser menor que epsilon sextos. Quiere decir que el mayor valor posible, en este caso, para que eso se cumpla, sería entonces epsilon sextos. Por eso, tú tendrías que garantizar que eso suceda. Y por lo tanto, vamos a igualar el delta a esa cantidad. Pero por tener dos valores de delta, terminamos diciendo que el número que tú vas a tomar en cuenta, tiene que ser el número más pequeño. Por eso es el número mínimo, el valor más pequeño, entre un tercio y el epsilon sextos. Allí recuerda que el valor de epsilon y delta es un número muy, muy pequeño. Este valor que está aquí, quiere decir que es mucho más pequeño que este de acá. Que de hecho, recuerda que en nuestro enunciado nos están pidiendo calcular el valor de delta para cuando epsilon es igual a uno. Y cuando epsilon es igual a cero punto uno. Ya que tenemos esta relación, tú lo que vas a hacer es el valor de delta para epsilon igual a uno. Si epsilon es igual a uno, eso significa que el valor de delta allí, sería entonces el mínimo entre un tercio y un sexto. Ahora, ¿cuál de los dos es más pequeño? Exactamente, significa entonces que delta tiene que valer un sexto en ese caso. Sería el valor más pequeño allí. Y lo mismo sería para epsilon igual a cero punto uno. Que nos quedaría de la siguiente forma. Si epsilon toma ese valor, el delta sería el valor mínimo entre un tercio y epsilon sexto, que sería cero punto uno entre seis. Al hacer esta cuenta, cero punto uno de hecho es uno sobre diez. Y el resultado sería uno sobre sesenta. Aquí tendríamos los valores de delta cuando epsilon toma como valor numérico uno o cero punto uno. Y de esa forma, hemos encontrado los valores de delta y epsilon para que este límite exista y sea igual a dos. Observa que esos valores son muy pequeños. De hecho, epsilon y delta, cuando vamos a la gráfica, son números que se acercan muy, muy pequeños por la izquierda y por la derecha. Tanto en el eje x como en el eje y, tú lo que estás haciendo es obligando a que la función genere como resultado ese valor l. Que por cierto, el nombre del canal es epsilon, porque al final nadie es dueño del conocimiento. Para poder nutrir el mundo, hay que compartir ese conocimiento. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Un pequeño grano de arena, un pequeño aporte, un pequeño valor para nutrir el mundo con educación. Y ya de esa forma, culminamos con el ejercicio diciendo que esos eran los valores de delta y epsilon para que ese límite exista. Perdónalo extenso, pero al final como es un video teórico y práctico, necesitaba que con uno solo te quedara totalmente clara todo lo que tiene que ver con el límite por definición.